¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Oye, oye! ¡Ahora! 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 ¡Bújalo! ¡Bújalo! ¡Burro! ¡Chapaco, refugio! ¡Para el huevo y más de Fania! ¡La placa! ¡Siempre contigo! ¡El verdragón! ¡Su suagro! ¡Oye! ¡Para el tercer aniversario! ¡El temer! ¡Y Sandra! ¡Su pequeña Jimena! ¡Y Adrián! ¡30 de abril! ¡Está echando la mancocha lechica con amera! ¡Exilados de sabor! ¡Siempre con Fania! ¡Que no se brinca! ¡Y Dani sin acasar! ¡El barrio de Fania! ¡Nueve Siete! ¡La hermosa Paloma de mi chica España! ¡Y Dani no veinte siete! ¡La pequeña Yami! ¡Su amor Jesús! ¡De Pache! ¡Doña Patti! ¡Apache! ¡Y su amor hermosa Meche! ¡La nena suena Azul! ¡Su compadre chamaco! ¡Y báilalo! ¡Y báilalo! ¡Y bócalo! ¡Y bócalo! ¡Con su! ¡Ahora! ¡Mágicos! ¡Mi compadre Chupón! ¡Y los magos de las tres! ¡Impresionante! ¡El sabor! ¡Con la novia mi monita! ¡Muy bella! ¡Exilada del sabor! ¡Y sal! ¡Parece el sabor! ¡Al normalo! ¡Para un dinero sopor el neto! ¡Oplano! ¡Y sopor la ley! ¡Este ya fecho es el güey! ¡Para Carlos Víctor y Jeter! ¡Para Paris! ¡Para Rosy, Amor y Cheques! ¡La banda Jeff y Jeff! ¡Y sopor Sally! ¡Para Zayga Chapado y Lidia! ¡Somor y Yuli! ¡Oy! ¡La familia Castillo y Juan Rivaldo! ¡El alo y dulce! ¡Astúres me encanta! ¡Josélios Pequeños Ulises! ¡Emiliano! ¡La pequeña Belén! ¡Oy! ¡Mi compadre Cris! ¡Champagos de calderas! ¡Ahora! ¡Mi papá me dijo que se venía al bañer! ¡Me invita! ¡Andar en la torre! ¡Mi padre le dijo! ¡Corre el saque, subido, falia! ¡Toca! ¡A todas madres! ¡Los niños malos! ¡Malaquita, la bella! ¡Perruca, la burra! ¡Para! ¡El pocho! ¡El chispa y yo digo que con el perrucci! ¡Tibonete, el musicuario! ¡Caldaco, veintidós, poniente! ¡El chama, chico, el morebe! ¡El pomal tira! ¡El pipi, sonrisa! ¡Orendita, pillo, toca! ¡Y a Irma, los ojos, desplazada! ¡Lupita! ¡Y los ojos bonitos! ¡Con hernos de sabor, manito, puñado! ¡Y son por Mónica! ¡Oye, oye! ¡La banda! ¡De balcones de su! ¡Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos! ¡Los encontrarás aquí! ¡No olvides suscribirte y activar las notificaciones! ¡República Solidera TV!